El Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón realizará una brigada de especialistas los días 24 y 25 de febrero. El especialista en su municipio es una estrategia que se viene gestando desde la Secretaría de Salud de Sonzón, que evita que los pacientes tengan que desplazarse hacia otros municipios y ciudades para ser atendidos. Se trata entonces de unos especialistas específicos como medicina interna, ginecología, pediatría, psicología, nutrición, donde vamos a tener esa oportunidad de estar la comunidad asistida por estos especialistas dentro del marco de la estrategia del especialista en tu municipio. Así pues que esperamos que la comunidad que necesite estos servicios, pues que se acerque tanto a la Secretaría de Salud del municipio como a la oficina del sistema de información y atención al usuario del hospital para ir previendo, ir haciendo las respectivas agendas y ir definiendo la cita específica para cada especialidad. Para participar de esta jornada de especialistas deben separar la cita con anterioridad. La jornada es totalmente gratuita, algunos que tienen pendientes citas de especialistas por la CPS se los vamos a atender a través de la jornada, pero es totalmente gratuita, cualquier persona puede asistir, pero siempre y cuando lo necesite. O sea, aquí la idea fundamental es que este recurso humano tan valioso que viene al municipio sea aprovechado por aquellas personas que verdaderamente ameriten este recurso humano, porque a veces por atender personas sanas, de pronto personas que necesitan y ameritan la atención del especialista no tienen acceso y la oportunidad de tener esta atención en salud para la población de Sansón. Para esta brigada de especialistas también se encuentra incluida la población de los municipios vecinos como Argelia, Nariño y Abejorral, que también pueden hacer uso de esta gran jornada gratuita este 24 y 25 de febrero.